La Facultad de Minas le apuesta a un campo sostenible. Para lograrlo, ha emprendido acciones como la compra de un vehículo eléctrico y estudios en movilidad liderados por los grupos de investigación de la Facultad. Aspectos como el uso eficiente de los recursos, aulas inteligentes, energías renovables, entre otras, complementan las propuestas que tiene la Facultad para convertirse en un ejemplo para el país. Yo quiero que en la Facultad haya un cambio de cultura. No es solamente objetos materiales que representen ese campo sostenible, sino que realmente nosotros seamos un laboratorio viviente en el tema de campo sostenible. Entonces es cambiar una cantidad de paradigmas que tenemos en la Facultad lentamente. Y uno de esos es la movilidad. Entonces el vehículo eléctrico es una, pero con la ampliación de la 80, estamos hablando de ciclorrutas, de paraderos de buses, cómo nos integramos a todo el sistema de transporte masivo, que la Facultad está bastante aislada. Entonces es empezar a mirar cómo hablamos con la ciudad y utilizamos lo que sabemos nosotros de ingeniería para hacer un campus y una ciudad más sostenible. Estrategia en términos de ponerlo en el discurso, el tema de campus sostenible, y también de implementación de esa estrategia, que es llevar el campus realmente con acciones concretas hacia campus más sostenibles. Con el objetivo de ser un dinamizador casi que de la ciudad, o sea que la facultad sea un laboratorio viviente en términos de sostenibilidad. Nosotros venimos trabajando en este tema desde, pues con la Universidad de Cork, que tiene, pues es pionera en tema de campus sostenible, y con un conjunto de profesores en Manizales, en Bogotá, y varios profesores acá desde la decanatura anterior, y ahora con la decanatura de la profesora Verónica, en el planteamiento de la estrategia de campus sostenible. Gracias. 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 Gracias.